Música No recuerdo con que los adolescentes voten Yo tengo que pensar en ser chicos Y una vez que son grandes Tomar responsabilidades de gran Música Música Cuando nos dicen que de política No hablemos en las reuniones Que nuestra opinión no importa Y que nuestra voz no hace falta Porque somos jóvenes Pero ya fue Ya nadie nos dice que decir Hola a todas y a todos Bienvenidos a esta edición Mi nombre es Gonzalo Maturano Y me acompaña Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Mi nombre es Juana Valtroni Bienvenidos y bienvenidas A este segundo programa Tenemos un programa Tenemos las secciones que ustedes ya conocen Blanco sobre negro Pimpón por módulos Tenemos dilatazo También están nuestras redes Que nos pueden seguir a través de ahí Nos pueden mandar sus mensajes Sus sugerencias Inclusive también Nos pueden compartir algunos memes Que nosotros Bueno, vamos a evaluar un poco Con la producción Si van para el programa o no Viste que algunos memes Son un poco subidos Un poco de tono No vamos a spoiler mucho Si, eso me está diciendo la producción Juan Guarda Guarda lo que se contara Perfecto Nos pueden seguir en Arroba Multimedios Unlar Ahí, bueno Nos pueden mandar las cosas Que les acabo de decir Y bueno Ya nos metemos en el segundo programa Gonzalo, ¿qué te parece? Sí, la verdad que esta segunda edición Pasó rapidísimo Programón Programón Se viene cargadito de cosas Como dijo Juan No vamos a anticipar tanto Sí que hay una entrevista Y sé que vos Que estás mirando al otro lado Vas a adelantar el video No Quedate porque se vienen Un montón de cosas Ve todo el programa completo Ya tenés nuestras redes incluso Así que Vamos con lo que ahora viene Vamos Vamos ahí Vamos ahí Bueno Vamos a pasar a esta sección Que tenemos ya instalada En el programa Que es la sección de memes Todo lo que nos deja la coyuntura Todo lo que está sucediendo Con la política Que es lo que nos está atravesando Últimamente Con la dinámica De las elecciones Y todo lo demás Vamos a ver el primer meme Que tiene que ver Con el hombre Ese hombre que No puede disimular Su cara de feliz Y triste a la vez Sí El que siempre está sonriendo Así Pobrecito Y la está pasando mal Ahí lo pueden ver en pantalla Bueno El dólar Qué tema Ay la subida del dólar Cuando ya dijiste eso Ya aumentó el dólar Sí Ya Mira Ya no sé ¿Qué te ibas a comprar? ¿Qué querés comprar? No sé No sé La verdad que quiero comprar Estoy dudando ya Ni siquiera Ni a Mercado Libre En ningún lado Ya está Yo los calzoncillos Que querés comprarme Ya la verdad Que no los puedo comprar Porque son importados Así que me fijan No se puede Perfecto El siguiente meme Tiene que ver con la inteligencia artificial Y el uso de la inteligencia artificial ¿Conocés al muchacho Que está en pantalla? A ver Al verso Digo al verso Ah muy bien Muy bien Bueno así se vería Según el meme Si fuese presidente Con la banda Y el bastón de mando ¿No? Sí porque recordemos Que nuestro presidente En toda esta época De campaña electoral No estuvo presente O por lo menos No salió en un lado Y así Sí La verdad que han tenido Unos chispazos En el oficialismo Bueno Así es Como se dice Últimamente El expresidente Me gustó eso Así se dice Bueno y el último meme Tiene que ver con el tema De la representación De una situación cotidiana En la calle De un hombre Que mira a una mujer Que no tiene nada que ver Con su pareja Y bueno El meme clásico Que todos conocen Del chico Que está con la chica Y que está mirando a otra Pero acá El tema es este ¿No? Por ahí la mirada más joven Que lo transforma la política Esto de que La impolítica no nos importa Nada concorda Nuestro desvío de atención En un meme En un meme Lo que está pasando Nos reímos de todo Y no sabemos Que nos espera Así es Bueno Vamos a pasar A la siguiente sección Del programa Que es Blanco sobre Negro Es una sección De entrevistas En esta edición Nos toca Con la docente De esta calza De altos estudios Que ella es La magister Leila Moreno Castro Es docente De aquí de la casa Y bueno Vamos a ver un poco Sobre lo que nos dice Con respecto al tema De su mirada De lo que pasa En las instituciones educativas En el interior Sí, la participación Pero tranquilo Sí, sí No, no Espoleo, no Ahí la producción Sí, no, no Estamos Tranquilos Marche no más Esto es Blanco sobre Negro Ella es docente De las carreras De comunicación social Del Aular y del AMDEC Licenciada en comunicación Y magister Editora de la revista Científica De la Redcom Entre otras Está a cargo De la Cátedra De Sociología De los Medios En la Aular Y es por ello Que decidimos Consultarle Por su perspectiva Acerca de los jóvenes Y la política Bienvenida Al programa Leila Moreno Castro Bueno Leila Gracias que estés En esta edición De Shhh Ya nadie nos dice Qué decir Y como joven Y como demás Tengo un montón De inquietudes En el día de hoy Sobre todo Con la participación Política Justamente En la juventud Y Vos sabés que Esto también Le digo al público ¿No? O sea Yo estaba mirando El celular Entré en Instagram El Twitter Los otros días Y veo publicaciones Por ahí de jóvenes Que dicen Para qué creen En la política Ya no vale la pena Creer en la política Si la Argentina Es un meme viviente Dicen Y uno se ríe Al principio Pero después dice No me hace lluido Esto Entonces A vos te pregunto Leila ¿Hay por ahí Un desencanto De los jóvenes Hacia la política? Bueno Primero muchas gracias Gonza Por el espacio Por la invitación Y bueno Me encanta poder participar Y bueno Intercambiar Y pensar juntos Un ratito Sobre la juventud Sí Sin duda Ahí mencionaste Dos cuestiones claves ¿No? Por un lado Lo que decimos Las redes digitales Que aparecen Como este nuevo Ámbito Naturalizado Ya de interacción De jóvenes Y por el otro lado Ese desencanto ¿No? Que lo vemos ahí Y que podemos decir Que tiene distintos Tamices ¿No? Es decir Por un lado Una descredibilidad Con respecto a las instituciones En general Y no solo A la cuestión De lo político De lo político Partidario También quería hacer Esa diferencia Porque lo político Nos atraviesa En el sentido De entenderlo Como un compromiso Como acción En función De algo colectivo Además Eso lo podemos encauzar En el ámbito De las instituciones Partidarias Que sería La participación Política Partidaria Y sobre eso Sí Se observa Ya hace unos años Digamos que podemos Ir viendo Desde lo que vamos Estudiando En el ámbito De las ciencias sociales Este desencanto Con las instituciones En general Y en particular Con las instituciones Políticas Por parte de las juventudes Que probablemente Digamos preguntarnos ¿Qué están sintiendo Que no les ofrecen? Digamos ¿De qué mundo Les están hablando? ¿Qué no es el de ellos? ¿De qué futuro? Cuando muchas veces Los presentes Son los que no están Construidos Para los y las jóvenes Entonces desde ese lugar Podemos pensar Quizás Estas expresiones Que encontramos En los ámbitos Donde están Todos los días Nuestros jóvenes Bien Eso es importante Lo que decís Leila Y Por ahí también En esto De este desencanto También está el otro extremo Por ahí uno Prende la tele O bueno Ahora todas las plataformas Que hay Y ve que los medios Hay nomás Hacen noticias ¿Les parece? ¿Yaro? Cuando hay una movilización Hay una movilización política O una militancia joven Mejor dicho Y dicen Bueno Esto es llamativo Porque está en cierto espacio Hay casero noticias Entonces Sabemos que hay historia Detrás de eso ¿Cómo evolucionó Esa participación Política De la juventud? ¿Y Qué cambios de esos Han afectado A que haga Que suceda este hecho? Bueno Es interesante Por ahí planteamos Los discursos mediáticos En torno a las juventudes Como en tantos otros temas Y efectivamente Tenemos que historizar un poquito ¿No? La categoría Juventudes Como categoría social Y construida No tiene mucho tiempo ¿No? Pensamos que se ha ido desarrollando Conceptualmente Desde el siglo XX ¿No? Entonces antes Fíjense tampoco La de adolescencia Que por ejemplo Hoy hablamos Entonces antes Había como un paso De la niñez De la infancia A la adultez ¿No? Entonces esta categoría Ahí en el medio De preparación O transición hacia Rehacien va siendo Va cobrando visibilidad A partir del siglo XX Mita del siglo XX En adelante Donde las juventudes Van a ser protagonistas De grandes cambios Que hubo en aquel momento Entonces originalmente Se le ha asociado A esa etapa De resistencia De revolución ¿No? De plantear Un mundo distinto Estamos hablando De los años 60 Y de los años 70 Donde en distintos lugares Del mundo Con hechos sociales También en Latinoamérica Y en nuestro país Los jóvenes Y las jóvenes Fueron muy protagonistas Después entramos En un periodo Que tuvo que ver Claramente Con lo que estaba sucediendo Por ejemplo En nuestros territorios Latinoamericanos Las dictaduras Donde particularmente Se observó entonces Un silenciamiento Una invisibilidad Del espacio público Tomado por las juventudes Que va a empezar A resurgir En los años 80 Con la vuelta A la democracia ¿No? Entonces Pero a su vez En los 90 Es una era Marcada por el neoliberalismo Que decimos Entonces No es que Las instituciones políticas Ya empezamos a advertir Esto de que No empiezan a albergar Los deseos Las demandas juveniles Pero sí En cambio Las industrias culturales ¿No? El mercado Que decimos Es una etapa Donde hay mucho consumo Y mucha producción Destinada A estos públicos juveniles Entendidos como públicos Como consumidores Luego ya En este siglo XXI En los primeros años Podemos decir Que hay nuevamente Una participación Política Partidaria En los causas Tradicionales De la política ¿No? Estamos hablando Del año 2003 2004 2005 Donde empiezan a organizarse Por ejemplo De nuevo Resurgen Centros de estudiantes En las escuelas secundarias Los centros De estudiantes En las universidades Y no es menor Un dato Que la legislación En aquel momento En el año 2012 Se sanciona La ley de voto joven Que decimos ¿No? Que busca precisamente Promover la participación No siendo obligatoria El voto A los 16 A los 17 años Todo esto Nos está dando señales De cómo empiezan A participar nuevamente Los jóvenes ¿No? Y podemos decir Lo que se va a dar A lo largo De esa primera década Del siglo XXI Ya entrado En estos últimos Diez años Volvemos a advertir Un desencanto Que aparece Pero con las formas Tradicionales De la política ¿No? Porque podemos ver Por otro lado Que hay mucho compromiso Juvenil Con determinadas causas Sociales El medio ambiente El feminismo Por ejemplo O sea No es que no hay compromiso No es que no hay Una relación de pensar Y una preocupación Con nuestro mundo ¿No? Solo que no tiene Los causas tradicionales De la política Y hoy vemos Con el defecto De las redes sociales Entonces Esta nueva arena pública A donde se discute En su debate Los temas importantes Y es donde ya estaban Los jóvenes ¿No? Hablando de otras cosas De cosas que les interesaban Y que quizás Sumaban a su socialización Donde estaban sus pares Y hoy vemos Fuertemente un interés Por parte de los distintos Partidos políticos Más en tiempos electorales De llegar a ese público Con distintos Con distintas modalidades Podemos decir Con sus mensajes Con distintas formas De presentar a los candidatos De construir imágenes Que atraigan La atención de los jóvenes Justo me diste el pie Recién que hablaste De las redes sociales Y esto también Es importante ¿No? El tema De que por ahí Con un simple like Con un simple comentario Con un simple meme Puede hacer un boom Puede hacer una Toda una polémica O espacios de participación Entonces Acá también Esto quiero que Que me lo aclares O que lo profundices También Como lo mencionaste Porque recién Lo dijiste por ahí Y se entendió ¿No? Ese rol De las redes sociales Digitales Y tecnológicas En la participación De los movimientos Juveniles Políticos de ahora ¿Cuál es ese rol Fundamental así? Es fundamental Pensemos que Jóvenes ya estaban Ahí en las redes Interactuando Socializando Consumiendo Informándose También Narrándose ¿No? Las narrativas Nuestras propias narrativas Nos contamos En las redes Entonces ya estaban ahí ¿No? Entonces es Es la política tradicional La que viene a incursionar Ahora buscando Ahí donde están los jóvenes Ya no los buscamos En las calles En las plazas En los clubes De barrio Los estamos buscando En las redes Porque ya están ahí ¿No? En su espacio Entonces podemos decir Que es la política tradicional La que ha llegado Luego a esos espacios Pará, pará, pará Te tiro un datazo ¿Sabés que la militancia Hace referencia A la participación activa Y comprometida En actividades políticas? Como por ejemplo La afiliación a partidos políticos Defensa de ideas Y también la presencia En manifestaciones Y actividades políticas En nuestro país Los jóvenes tienen un rol Muy importante En la participación De la militancia política Debido a que participan En organizaciones estudiantiles Partidos políticos Y movimientos sociales Por ejemplo Durante el terrorismo de Estado Que vivimos entre 76 y el 83 Ser joven Era el signo De peligrosidad Para la dictadura Es por ello Que se evidenció Que el resultado De que la mayoría De desaparecidos Sean jóvenes En nuestra Universidad Nacional de Ayoha Ocuyó uno de los movimientos Más importantes De la provincia Esta fue la toma A finales de 2013 Ocuyó que los cuatro estamentos Se juntaron para lanzar Sus voces Durante 28 días De manera pacífica En contra del abuso Del poder Y la ausencia de democracia Lo cual logró Un nuevo orden Democrático Y participativo Los jóvenes Es un lugar Hoy sí De la información Los estudios Que tenemos actuales Nos señalan Que es la principal Fuente de información En las redes Digitales Y fíjense Que planteado así No determinamos Espacios mediáticos Dentro de las redes Sino dicen Las redes Entonces me entero De lo que pasa De las discusiones De los debates A través de las redes Ahora Una cuestión Es estar al tanto Y poder opinar Poner un like Hacer un meme Y otra Tiene que ver Con un compromiso Que por ejemplo Decante luego En un voto político En un voto A un candidato específico Y ahí siguen Interactuando fuertemente Los otros espacios Los tradicionales La familia El grupo de pares Las instituciones O sea No es que las redes Constituyen un ámbito Separado O aislado De los otros Sino que muchas veces El germen Donde se enteran Pasó esto Pasó aquello Donde intercambian Donde debaten Pero que necesariamente Dialoga con lo que pasa En los otros ámbitos Donde estamos adultos ¿No? El mundo adultocéntrico La familia ¿Qué opinan de política En mi casa? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? Aunque lo discuta ¿No? Es el ámbito Donde termina finalmente Anclándose Las discusiones En torno de lo público Y de lo político Vos sabés Vos sabés Leila Que justo mencionas Esto de la familia Los adultos Y en nuestro programa Nosotros decimos Que por ahí Los adultos Dicen que nosotros Los jóvenes No tenemos La voz Para opinar De política Entonces por eso Que nosotros Y el nombre De nuestro programa Hacemos Que no nos digan eso Porque los jóvenes Lo pueden hacer Entonces ¿Me podés Comentar más a fondo ¿No? Esto de ¿Qué dificultades Atraviesan Los jóvenes Que se quieren involucrar En la política Y por ahí Cómo Sortear esos desafíos Que se les presentan En ese momento Bueno Es muy interesante Porque lo que hemos estado Sobrevolando Y señalamos Por ejemplo La normativa Que respalda Que les da Herramientas para participar Hay una fuerte promoción Para la actividad En los centros De estudiantes Tanto en los colegios Secundarios Como en las universidades Y sin embargo Decimos muchas veces Cuesta esa participación Ahí También pensemos Que hay un discurso Muy creado En torno Que no le van a dar interés Los jóvenes Están Es una etapa Que se preparan Para el mundo adulto El mundo importante Entonces pareciera Que en el medio No se toman nada En serio ¿No? Y esta mirada Muchas veces Se ve reflejado En cómo se toman Las opiniones Vos vas a Saber más Cuando crezcas Vas a poder Experimentar Algunas cosas Y recién Vas a poder opinar ¿No? Y es contraproducente Si pensamos Que tenemos Que construir Políticas públicas Y en este sentido El espacio político Es clave Para todo Y para todas Y eso significa Todos los sectores Escuchando sus demandas Y dándole participación Mientras Mientras la mirada Adultocéntrica Siga dejando En ese lugar De Como dicen ustedes En el programa ¿No? Callate Ya vas a aprender Ya vas a madurar Difícilmente Tengamos entonces Discursos construidos Y que interpelen Realmente a los jóvenes Porque les están hablando Para un mundo Que no es el que Ellos ya están construyendo ¿No? Acá es interesante La mirada de la época Durante mucho tiempo Lo importante Que fue El futuro ¿No? Se hacía todo Para el futuro Nos educábamos Para el futuro Entonces Hoy es el presente Porque hoy la preocupación ¿Cuál es esto? Lo que me pasa hoy ¿Cómo vivo? ¿En qué determinadas condiciones? Habito Entonces ¿Qué sueños tengo hoy Para un futuro? Pero lo empiezo a construir hoy Esa idea del presente Que es muy fuerte En los jóvenes Y las jóvenes Entra en crisis Con la idea De las instituciones Que siempre nos han preparado Para un futuro ¿No? Entiendo que Que requiere Bueno Revisar En el caso puntual Que estamos hablando Del espacio político Tradicional Que los jóvenes No sean motivo De interés Solo cuando Estamos en campañas electorales ¿No? Si agarró Sino que también Claro Son parte de la ciudadanía Y las políticas Juveniles Que las podemos ver A través de distintos organismos Públicos Estatales Se hagan No desde la mirada De qué pensamos Que los jóvenes necesitan Qué pensamos Que los jóvenes quieren Sino también Escuchando a los jóvenes ¿No? Y promoviendo Una real participación Hace poquito Leía los resultados De un estudio De participación política Juvenil Desde la perspectiva De los jóvenes ¿No? Y está hecho Con adolescentes ¿No? Está En este caso Un estudio En Chilecito Y un poco Lo que ahí salía Es que estaban Los centros De estudiantes Incluso en otras Hay figuras Como asambleas ¿No? Pero muy Moritorizados Por adultos ¿No? Por los directivos De las escuelas Entonces no son espacios Que se apropian A los jóvenes A pesar de que estén Constituidos Dentro de la normativa ¿No? Entonces no Es para que piensen Políticas para mejorar La escuela De lo que debería ser ¿Y por qué no les preguntamos Qué escuela quieren? ¿No? Qué educación quieren Cómo ellos pueden ser Protagonistas En la construcción De ese presente educativo Entonces mientras siga Fuertemente San Miguel Adultocentro Ya no están preparados No están capacitados Y difícilmente Serán partícipes activos De un presente De donde se los excluyó Al menos Desde gran parte De las políticas Que se llevan adelante Bueno Leila desde ya Gracias Gracias por decir eso también Que las instituciones Políticas y educativas Tienen que escuchar A los jóvenes Eso es Creo que es una frase Que me quedó De todo lo que hemos Hablado hasta ahora Para remarcar Y bueno Hasta acá llega Esta entrevista Blanco sobre negro Que siempre tenemos Entrevistados Que nos dan Esa mirada también Ese aporte Ese conocimiento Que los jóvenes Por ahí Que es verdad Estamos pendientes De algunas cuestiones Pero que todavía Nos falta Pero queremos saber Así que Bueno Juan Vamos al piso Y que nos espera ahora Y gracias Leila Gracias Bueno La verdad Muy buena La entrevista Que le hiciste A Leila La verdad Que bueno Sus respuestas Siempre son concretas Y simplifican A la perfección Lo que bueno Lo que está sucediendo Su mirada Sí Leila la tiene clave Clarísimo Claro como el agua Muy bien Y ahora vamos a hacer El ping Pong De módulos Y a ver que piensan Los jóvenes Y las jóvenes estudiantes De laburar Esto es ping pong Por módulos ¿Ping? Pong Com Aarón Módulo Salud ¿Parsipar de un partido político? No ¿Por qué no? No me quiero meter mucho En ese tema Porque es como algo muy Complejo ¿Ping? ¿Ping? Com Com Min Módulo Uno ¿Parsipar de un partido político? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ping? Pong Com Cango Módulo Salud ¿Parsipar de un partido político? No ¿Por qué no? No me interesa No me llama mucho la atención La política Pong Com Cien ¿Módulo? Exacto Excelente ¿Parsipar de un partido político? No ¿Por qué no? No me interesa En una palabra ¿Qué es para vos la militancia? La verdad Un grupo De personas No sé Que se juntan para Debatir algunos de otros temas Eso ¿Votabas en las elecciones presenciales del domingo? Sí ¿Crees que los jóvenes deben opinar sobre la política? Sí Pero Si es que tienen conocimiento Si no tienen ningún tipo de conocimiento No sirve Es la culpa Muchas gracias ¿Qué es la militancia en una palabra para vos? Compromiso ¿Votás en las próximas elecciones del domingo? Sí ¿Crees que los jóvenes deben opinar sobre política? Sí Muchas gracias Gracias a vos ¿Qué es la militancia en una palabra para vos? ¿Participadas de las elecciones del próximo domingo presidenciales? Sí ¿Crees que los jóvenes deben opinar sobre política? Sí Sí Excelente Muchas gracias De nada ¿Cómo definís en una palabra militancia? No sé ¿Participadas de las elecciones presidenciales del próximo domingo? Sí Particito ¿Crees que los jóvenes deben opinar sobre política? Creo que deben Pero deben saber Informarse de ellos Muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias Bueno El ping pong la verdad Nos ha dejado un montón de cosas La verdad Qué militancia la de Francia Decirme abuelo Sí No Hay diferentes cosas Y yo me sigo preguntando ¿No? De aquellos chicos Los que contestaron Pero bueno Para eso estamos Para escucharlos sobre todo Así es Así es Bueno Hemos llegado al fin Esto que se llama Ya nadie nos dice qué decir Así es Así que recuerden Cuando le digan que no pueden hablar de política Porque son jóvenes Ya fue Ya nadie nos dice qué decir Síganos en todas nuestras redes Para mantenernos en contacto Y acá está Hasta la próxima Nos vemos la próxima Chau Gracias Chau